No es lo mismo que el estudiante elija o reflexione solo a que le asesoren distintos profesionales. Por ello, en San Sebastián de los Reyes se ha puesto en marcha un espacio de orientación para ayudar a tomar una decisión tan importante. El espacio es en el Centro Joven de la localidad. Sin duda, la decisión depende de los objetivos y metas que el estudiante se proponga. Lorena Eras es la concejal de Educación de la localidad. Persigue precisamente asesorar y ayudar a los jóvenes que acaban de finalizar el bachillerato y en algunos casos también la selectividad a elegir cuál va a ser su futuro. Entre todas las opciones que les podemos ofrecer están los estudios universitarios, los ciclos formativos de grado superior, algún otro tipo de actividad formativa no reglada. Hay que recordar que la asesoría de estudios del Centro Joven está en la Avenida de Valencia número 3.